No se trata de que los eventos sean masivos o sean grandes o sean tumultuarios, sino se trata de la trascendencia del hecho que significa que hoy estemos inaugurando este espacio en donde estoy seguro que va a transformar y va a influir para bien en la vida y en el futuro de niñas y de niños. Como gobierno municipal vamos a sensibilizar a que las empresas que tengan esta visión también tengan beneficios desde el ámbito gubernamental, porque sí hay que marcar la diferencia. Sí tenemos que incentivar a los que están aportándole a Mérida un poco también de su talento, de su infraestructura y de su deseo de que las cosas salgan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!